Las grandes compañías que tienen una óptima estrategia de marketing, como por ejemplo Amazon, ponen en el punto de mira el Big Data, para de alguna manera segmentar su publicidad, incluso personalizarla. La utilización de los datos y de nuestra huella digital a través de la psicometría permite incluso predecir modelos de actuación. Aunque parezca ciencia ficción, si analizan 90 de nuestros likes en Facebook, nos podrían conocer en el 90% de nuestros gustos. Si analizan el doble de esos likes, parece ser que nos conocen mejor que nuestra propia pareja. Y si analizan 300, podrían llegar a predecir nuestras conductas futuras. Como es lógico, con este grado de fiabilidad, todas las empresas apostarán por el Big Data. Por eso, para volver a diferenciarse y destacar sobre los demás, habrá que apostar por la creatividad y por la innovación, además de por los datos.